Cero marguras, cero tristezas, vamos a reír Y esta risa no es el loco, se están riendo de mi Me dicen que yo estoy loco, pero se están partiendo el coco Porque de mi no pueden reír, lo que le pasa es que si pisa ojo no puede vivir Porque yo cuando bailo toco un poco y me cesa agudir Y esta risa no es el loco, se están riendo de mi Me dicen que yo estoy loco, pero se están partiendo el coco Porque de mi no pueden reír, lo que le pasa es que si pisa ojo no puede vivir Porque yo cuando bailo toco un poco y me cesa agudir Vamos a reír un poco Pero que vamos, 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 vamos a reír un poco Vamos a reír un poco Ay, pa' la gente a la guarpa me vuelvo loco Vamos a reír un poco Ay, loquero, 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 loquero Vamos a reír un poco Yo corro un carro sin foco Vamos a reír un poco Espero que siga la rumba que yo me alboroto Vamos a reír un poco Loco, loquero, 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 loco Ay, así, así, así ¡Qué rico! Vamos a reír ¡Puah! ¡La maquinaria! Controlando el área ¡Za! ¡Tú sabes! ¿Y qué? Ahora Vamos a reír, vamos a reír ¿Ok? ¡Qué rico! ¡Qué rico! Dilo bien ¡Suave! ¡Ja! Ahora A Lleja ¡Chimpú! ¡Chimpú! Bueno, que siga la gozadera, que siga la gozadera ¿A dónde está el monito Sánchez? ¡Ay! ¡Ay! ¡Manos para arriba, todo el mundo! ¡Manos para arriba! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Ja! 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 ¡Qué rico! ¡Cintura, cintura, cintura, cintura! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya! ¡Qué rico! ¡Tuchuli! ¡Boro, boro, boro! ¡Vamos a reír un poco! Pero la gente dice que yo ya quemé el foco ¡Vamos a reír un poco! Y aquí la gente del Callao, yo, yo me vuelvo loco ¡Vamos a reír un poco! ¡Loco, loquero, 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 loco ¡Vamos a reír un poco! ¡Pero qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, mamá! ¡Vamos a reír un poco! La salsa aquí acaba de comenzar ¡Vamos a reír un poco! ¡Ay, vamos, vamos a reír un poco! ¡Vamos a reír! ¡Gosa, goza, goza, goza! ¡He callao! Y te lo dice el kibarito characo ¡Ya tú sabes! ¡Tapúe, tití! ¡Energía, energía! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video.